...el que ya, soy el bono. Amaranta Torres, la mexicana, viene a la viga de equilibrio, pues... ...mucha suerte para nuestra compatriota en esta viga que ha representado un verdadero dolor de cabeza para todas y cada una... ...de las gimnastas de esta noche. Switch con medio giro, bien ejecutado. Prepara la serie acrobática. Es en general siempre muy estable en la viga, un poco corto ese salto. Switch con medio giro. 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 y ya vienen un poco aceleradas aunque Roxana probó que nada que ver lo que yo digo y que también se puede estar estable pero sí creo que es un pequeño factor que afecta directamente a las gimnasas ya le tocaron el gong, tiene 10 segundos para salir y doble así que dentro de los 1.30